Hemos tenido la primera reunión paritaria docente, ya este largo camino que se transitó de lo salarial por este año lo tenemos acordado y en esta primera reunión docente hubo dos ejes que tratar, así fue convocada, que es el régimen de licencias y la reforma del estatuto docente. Ahí es un tema voluminoso, es arduo, es largo, tiene muchos artículos cada uno de los temas y lo que sí tenemos que hacer es un trabajo en agenda, esto lo hemos programado, lo hemos hecho en forma coordinada con los demás gremios y a la vez tenemos que plantearnos un sistema resolutivo de las reuniones, digo esto porque en el tiempo siempre se han absorbido discusiones, debates, pero las indefiniciones no nos sirven ni a los gremios ni al gobierno, de eso se trata que Zuteca planteó esto de que sean resolutivas, de que los acuerdos se homologuen, se homologuen por ley, de esto que el acuerdo sea la normativa y de eso se trata todos estos inconvenientes que gremialmente estamos soportando a donde en el tiempo se discute en la mesa paritaria el tema docente en cualquiera de sus ejes y resulta ser que unilateralmente el Ejecutivo viene realizando las acciones que no siempre son felices para lo que es la estabilidad, la estabilidad laboral, las condiciones laborales y lo que está resultando por estos días, situaciones que al final el acuerdo salarial lo comprometemos a 190 días de clases y la infraestructura escolar resulta que muchos chicos y de distintos niveles hasta el día de hoy han iniciado el ciclo electivo y en muchos casos la educación es intermitente, por lo tanto ahora nosotros exigimos que el Estado se haga cargo de esa continuidad, esa cantidad de días porque si no estarían contradiciendo el discurso político de la sanidad que la inclusión tiene que ver con que los chicos estén dentro de la escuela. Bueno, entre otros temas se planteó eso y bueno, exigencias gremiales, esto como para recordar que en el acuerdo salarial uno de los puntos era la devolución de los días de paro y en ese momento se planteó ahí que no estaban liquidados esos reintegros y se planteó con firmeza que si no estaban los reintegros no íbamos a medida de fuerza.